Chiquis se recupera satisfactoriamente. Menos mal. Después de ser operada de emergencia, ya vimos a la Chiquis haciendo su vida normal. A través de su cuenta de Instagram, Lorenzo Méndez compartió que se fue de paseo al cine junto a Chiquis y sus cuñados, Johnny y Yenica, quienes fueron a ver la película Halloween. ¿Qué pensabas de la película Halloween? Fue bien. ¿Qué artista crees tú que te ha inspirado desde chiquitica? Cuando tenía como 11 años, vi una película de una artista que se llamaba La historia de Selena Quintana.